Resumen de la sesión ordinaria correspondiente al día 2 de marzo del año 2021. Durante esta sesión, los diputados de la 68ª Legislatura entregaron una placa conmemorativa a la presidenta municipal de Cuencamé, María de Lourdes Martínez, con motivo del centenario de la restitución de las tierras de Pueblos Unidos de Santiago y San Pedro de Ocuila. De la misma manera, se rindió un homenaje al general Calixto Contreras Espinosa a través de la entrega de una ofrenda floral. Se presentaron cinco iniciativas, una de ellas por el Grupo Parlamentario del PRI, la cual fue turnada a la Comisión de Justicia, tres más por los integrantes de la coalición parlamentaria Cuarta Transformación, presentadas por los diputados Claudia Isela Ortega, el diputado Alejandro Jurado Flores y la diputada Karen Fernanda Pérez, así como una iniciativa más presentada por el diputado Gerardo Villarreal Solís, representante del Partido Verde Ecologista de México. Se dio lectura a cinco dictámenes presentados por la Comisión de Asuntos de la Familia y Menores de Edad y dos lecturas a los dictámenes presentados por la Comisión de Igualdad de Género. Se presentó la lectura y discusión de dos dictámenes presentados por la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Ambos fueron aprobados. Se dio lectura a cuatro puntos de acuerdo, siendo aprobados y turnados a las comisiones correspondientes. Para finalizar, se dio lectura al pronunciamiento denominado Administración Pública, presentado por la diputada María Elena González Rivera, así como también el pronunciamiento denominado Gobierno de México, presentado por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en voz de la diputada Claudia Julieta Domínguez. La próxima sesión será el día miércoles 3 de marzo. 68ª Legislatura, Congreso del Estado de Durango.